Aprovecho para mencionar que actualmente en este gobierno se respetan las diferentes disposiciones legales para el manejo de los recursos. Hay recursos federales que vienen etiquetados para diferentes fondos y recursos federales que vienen de libre disposición. Se ha estado hablando mucho de que hay 8 mil millones que se están sudando, etc. Para empezar, esas cifras salieron publicadas en el portal de Cefiplan con fecha 30 de junio. Ustedes pueden acceder al portal y ahí van a encontrar que en el informe del gasto público del segundo trimestre, precisamente esas cifras son las que se mencionan ahí. Efectivamente había 8 mil millones de pesos porque en esas fechas empezaron a llegar los recursos que se utilizan para seguridad, para salud y para las diferentes actividades de promoción que los fondos federales establecen, pero vienen etiquetados precisamente para disponer para esas actividades. Actualmente sí se respeta la ley, sí se respeta lo que establecen los diferentes fondos federales. Ya no hay licuadora, la licuadora se la llevaron los pillos que estuvieron en el gobierno anterior y ahora sí se hacen, sí se aplican los recursos respetando la normatividad federal que existe para ello porque existe un Estado de derecho que se debe respetar.